Música En este momento la esgrima está floreciendo y está creciendo mucho como deporte y nosotros como departamento, era este resultado que acabamos de dar, es inesperado pero muy deseado, lo luchamos todas las del equipo y estábamos muy conectadas y eso fue lo que nos ayudó a ganar. Música Hemos entrenado muy fuerte por estos Juegos Nacionales y significa un trabajo, un esfuerzo que hemos hecho todas con sudor y de lunes a lunes entrenando, todas fuertes, dejando a un lado de pronto estudios, de pronto la familia, hemos tenido un sacrificio muy grande por estos Juegos que son muy importantes para nosotros. Música Significa llevar definitivamente los colores con mucho honor y con mucho orgullo, porque el departamento nos entrega muchas cosas y nosotros le entregamos a ellos nuestro entrenamiento cada día y definitivamente se ve reflejado en todo el esfuerzo que hacemos y en levantar una bandera y una medalla hace que tengamos un gran honor para representar a todo el departamento. Música Es un orgullo, un orgullo de ser paisa, de ser antioqueña y porto esos colores con mucho orgullo. Música La esgrima es mi vida, mi pasión, es todo lo que he hecho durante toda mi juventud que estoy creciendo y me siento feliz haciendo la esgrima, me divierto mucho y aparte me da salud. La esgrima para mí es todo, es mi vida, es lo que me permite conocer gente muy buena, compañeros, entrenadores y definitivamente es lo mejor que pueda pasar. Música Música Música